Es bueno ser diligentes, es bueno progresar, pero nunca olvides que en Jesús está todo lo que podamos buscar y anhelar. Te damos gracias Señor por la libertad que podemos encontrar en tu sangre. Me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las ataduras de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más ni condenación, he sido libre por tu gran amor. ¡Libertad! Tú me has dado libertad, has roto mis cadenas, libertad, ya no soy esclavo, he sido libre, puedo casi volar. ¡Libertad! ¡Libertad! Tú me has dado libertad, has roto mis cadenas, libertad, ya no soy esclavo, he sido libre, puedo casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder en mí rompió las ataduras de mi gran opresión. Me has dado salvación, me has dado salvación, cautivo ya no soy, cautivo ya no soy, no vivo más ni condenación, he sido libre por tu gran amor. ¡Libertad! Me has dado libertad, has roto mis cadenas, libertad, ya no soy esclavo, he sido libre, puedo casi volar. ¡Libertad! ¡Libertad! Libertad, me has dado libertad, has roto mis cadenas, libertad, ya no soy esclavo, he sido libre, puedo casi volar. Oh, 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 somos libres en Jesús, somos libres por tu amor, Señor. Oh, 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 yeah. Te damos gracias Señor por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en aquella cruz Para hacernos libres de condenación Y para que hoy podamos decir con toda libertad que somos tus hijos Y para siempre será así Amén Amén Libre soy el Jesús, libre soy por su cruz He visto en él la luz, porque no vienes tú Libre soy el Jesús, libre soy por su cruz He visto en él la luz, porque no vienes tú Libertad, tú me has dado, digálo fuerte Libertad, has roto mis cadenas Libertad, ya no soy esclavo He sido libre, puedo casi volar Cántalo fuerte Libertad, tú me has dado Libertad, has roto mis cadenas Libertad, ya no soy esclavo He sido libre, puedo casi volar Libertad Te damos a ti el honor Señor, te damos a ti la honra Bueno, pues vamos entonces a recordar que tenemos nuestro campamento CTO Que va a ser en tres semanas Así que vamos a estar preparando nuestro corazón para lo que Dios tiene para nuestras vidas ¿Cuántos de ustedes quieren progresar en su vida? Levanta la mano si quieres progresar Todos, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos quiere quedar sin progresar Todos queremos sobrepasar nuestros obstáculos, salir adelante, crecer Y quiero que sepas que todos los anhelos que en tu vida puedas tener La palabra de Dios es muy clara Que fuimos hechos para Dios Y que en Dios se encuentra la razón de la vida El propósito de la vida Jesús dijo que el que cree en Él de su interior correrán ríos de agua viva Y Jesús dijo que el ladrón viene a matar, robar y destruir Que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas Y dice que Él ha venido para que tengamos vida Y tengamos vida en abundancia Una vida abundante significa riqueza de vida Significa aprender a disfrutar la vida que Dios nos dio Que por cierto es bastante corta Se nos va muy rápido la vida Y tenemos que aprender a caminar en el centro de la voluntad de Dios El año pasado se graduaron en Estados Unidos alrededor de 85 mil estudiantes de high school En México le conocemos como preparatoria ¿Cómo se le conoce en otros países? Bachillerato Sí, bachillerato en otros países En México preparatoria Aquí se le conoce como high school Y hubo alrededor de 455 mil que terminaron su bachelor's degree Que es un grado universitario Una carrera universitaria en nuestros países Así que muchas felicidades a aquellos que se graduaron A aquellos que están conectados en las redes Muchísimas felicidades Porque sabemos que requiere bastante esfuerzo Requiere muchos exámenes En los que uno tiene que estar repasando Y estudiando y memorizando Y desvelarse con trabajos Y levantarse temprano para ir a la escuela La verdad es que hacer una carrera universitaria O high school o preparatoria no es fácil Una carrera técnica requiere esfuerzo Pero la pregunta que quiero que nos hagamos es ¿Qué busca la gente que termina una carrera? ¿Por qué existe ese esfuerzo de levantarse, de trabajar? Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi maestría Que hubo algunos trabajos que me dejaron ciertos maestros Que tenía que tener mucha investigación Citar muchas fuentes bibliográficas Consultar muchos libros Y estaba hasta las 3, 4 de la mañana También en mi doctorado me pasó eso 3, 4 de la mañana trabajando Desvelado con un montón de libros Ya que mi cuerpo no aguantaba Y decía Dios mío, Dios mío Esto es una pesadilla ¿Alguna vez ha pasado por algo así Los que han hecho universidad o no? Bueno, que dices Es una pesadilla Es una pesadilla ¿Por qué me metí en esto? Porque tenía un llamado de parte de Dios Y tenía que hacerlo En ciertas materias Y en ciertos momentos Y recordamos lo que dice Hebreos Ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da un fruto de paz Y de justicia A los que en ellos han sido ejercitados Lo mismo en el seminario bíblico en línea Tenemos cientos de estudiantes De más de 26 países Así que Si alguno de ustedes quiere capacitarse En hacer un curso De cómo aprender a interpretar la Biblia Este curso se llama Hermenéutica Tiene alrededor de 24 Tiene 24 clases Alrededor de 50 horas de capacitación En cómo interpretar la Biblia Así que todo esto requiere mucho esfuerzo ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque queremos crecer Porque queremos avanzar Porque los que terminan una carrera universitaria O terminaron su escuela Es porque saben que tienen que continuar avanzando Y quieren encontrar propósito Algo a lo cual se van a dedicar Ya sea ser un veterinario Ser un ingeniero Un licenciado Terminar una carrera técnica Para poder que te contraten En alguna área En la que vas a poder ganar Un mejor sueldo Para sostener a tu familia Y muchos decimos Es que quiero terminar una carrera universitaria Para ser alguien en la vida Bueno, la realidad es que La Biblia nos dice Que cada uno de nosotros Tú fuiste hecho a la imagen de Dios Tengas o no tengas carrera universitaria Eres sumamente valioso para Dios Eres alguien a los ojos de Dios Y Dios tiene un propósito para tu vida Pero sabemos que ante el mundo Muchas veces el tener un papelito Dicen papelito habla Te respalda Y por eso muchas veces Los jóvenes se esfuerzan Pues por supuesto Queremos impulsar a nuestros hijos A que hagan una carrera universitaria Aunque muchos tienen la carrera universitaria Y no encuentran trabajo también Y algunos que no tienen carrera universitaria Se ponen las pilas Son emprendedores Hacen un negocio Y les va mejor Que los que tienen hasta maestría y doctorado Pero lo cierto es De que vale la pena el esfuerzo Y en lo que dependa de nosotros Hay que animar a nuestros hijos A desarrollar esta disciplina en sus vidas Y tenemos un campamento Para aquellos de 14 a 20 años de edad Y queremos también como padres Estar presentes Y motivar a nuestros hijos A que asistan Vale la pena ese esfuerzo Porque Dios transforma vidas Porque muchas veces Es un campamento Donde los jóvenes se alejan de papá y mamá Donde escuchan Que Dios les ama Y donde empiezan a entender Quién es Dios Y a reflexionar por ellos mismos Su necesidad de Cristo Bueno, es bueno ser diligentes Es bueno progresar Para aquellos que están graduándose De algo, ¿no? Pero nunca olvides Que en Jesús Quien es Dios hecho hombre Que creó el mundo Que sin Él nada de lo que ha sido hecho Hubiera sido hecho Nos dice Colosenses 1.15 Y Juan capítulo 1 verso 3 Nunca olvides que en Jesús Está todo lo que podamos buscar Y anhelar En Juan 10.10 Él dijo que Él venía Para que tuviéramos vida Y la tuviéramos en abundancia Yo te puedo decir que La satisfacción más linda de mi vida La he encontrado En mi relación con Dios Y muchas veces Esa relación Mengua En el sentido de que crece Oramos Leemos la Biblia Pasamos por algún bache Difícil de la vida Y es en esos momentos De dolor Donde no tenemos ayuda De nadie más Donde aprendemos A conocer más a Dios Y empecemos a ver Su mano Respondiendo oraciones Y en esos momentos Nuestra fe se enciende Como una llama Donde vemos la diferencia Que Dios hace De que hubiera sido De nosotros Si hubiéramos pasado Esos momentos Sin el Señor Pero de repente A veces estamos En la comodidad Permitimos en nuestra vida Ideas y pensamientos Que no son de Dios Pecaminosos Y menguamos En ese fuego En ese amor por Dios Y es como esos monitores Que le ponen A los pacientes En los hospitales Que miden El pulso Y el latido del corazón Y están Pip 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 En los hospitales Y de repente Te das cuenta Que el monitor Sube El ritmo cardíaco Baja Y de repente Está muy bajo Como que el paciente Está luchando Con alguna enfermedad Alguna bacteria Alguna infección Algún virus Y a veces En nuestra vida cristiana Hay momentos Que quizá Quizá tú estás aquí Ahí en ese Pip Pip Así como que apenas Hay vida ahí ¿No? Y nos dice El libro de Hebreos De que somos Participantes Con Cristo Con tal De que Retengamos Firme Hasta el fin La misma Confianza Que teníamos En el principio Jesús Le dijo A la iglesia De Éfeso En Apocalipsis Tienes cosas Que me agrado De ti Pero tengo Contra ti Que te has olvidado De tu primer amor ¿Cuántos se acuerdan De ese primer amor Con Cristo Cuando Cristo Llegó a nuestra vida Y no podíamos creer Cómo Él Nos amó Tanto Cómo Él Pudo fijarse Nosotros Cómo Él pudo Darnos esperanza Cómo Él pudo Sacarnos De una situación Donde no veíamos Salida Como dice El Salmo Nos sacó Del pozo Del lodo Cenagoso Y enderezó Nuestros pasos Y darías Todo por Jesús Porque sabes Que tu vida Sin Él No tenía sentido Qué importante Es no olvidarnos De eso Y periódicamente Decir Señor Te necesito En mi vida Señor Aunque hay una canción De Lauren Daigle No sé si lo pronuncie Correctamente Que dice Que tú dices Que soy fuerte Cuando me siento débil Tú dices Que me amas Cuando no siento nada Y hay momentos En nuestra vida Que podemos caer En la rutina De la vida cristiana Y enfriar Nuestra relación Con Dios Pero nunca olvidemos Ahora sí Como se diría El salmista A sí mismo En el Salmo 103 Dice Bendice Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Ninguno De sus beneficios En el Salmo 42 Y 43 Habla Bendice alma mía Al Señor Y no olvides O sea Se habla a sí mismo Y se recuerda Lo que Dios Ha hecho El tesoro Más valioso Que podemos tener En nuestras vidas Es una relación Con el Dios Que hizo la vida Y cuantos de ustedes Saben Que el tesoro Más valioso Que pueden tener Tus hijos Y mis hijos Es tener A Jesucristo En su vida Que cuantos De nosotros Sabemos Que nos vamos A hacer viejitos Como pasita Y vamos a morir Yo no puedo creer El tiempo En que nos mudamos De Vancouver Washington A la ciudad Al área de aquí Donde vivimos En Seattle Y recuerdo Como si fuera ayer Como si fueran Hace cinco años atrás Y ya han pasado 15 años De mi vida Y se me ha ido Tan rápido Te pasa así A veces Que recuerdas Algún suceso Y dices Pero como Eso fue hace Diez años Eso fue hace 15 Yo juraría Que fuese Como siete Apenas ¿Te ha pasado eso? Y le digo A mi esposa No puedo creer Que el tiempo Se nos ha ido Tan rápido Y dos tiempos Más Desde que llegamos Y nosotros Ya vamos a estar Para colgar Los tenis Ya vamos a estar Para petatearnos Decimos Ya vamos a estar A punto de ir A la gloria A la presencia De Dios Siendo viejitos Así De rápido Se va La vida Por eso Es muy importante Ahora que viene El campamento Iglesia El campamento Ceteo ¿Quién es? El pastor Superman Ceteo ¿Verdad? Super Ceteo Vamos a ver Qué significa eso Pastor ¿Qué es eso De Ceteo? Vamos a explicarlo En un momento Más Pero el tesoro Más grande Que le podemos Dar a nuestros hijos Es orientarlos Y ayudarlos A tener una relación Con Dios En la escritura Se ve Un pasaje Donde se encuentra Esta palabra En griego La Biblia Se escribió En hebreo El antiguo Testamento Algunas pequeñitas Secciones En arameo Pero en hebreo El antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Se escribió ¿En qué idioma Iglesia? ¿En qué idioma? En griego Se escribió En griego Porque era Alejandro Magno Tres siglos Antes de Cristo Conquistó Todo el mundo De su tiempo Y fue Un imperio Un imperio Griego Después vinieron Los romanos Y era una cultura Greco-romana Y el idioma Del mundo Así como ahora El idioma del mundo Es inglés ¿Sí? En ese entonces El idioma del mundo Era el griego Y así se escribió El Nuevo Testamento Y esta palabra Seteo Es una palabra griega Que se encuentra En este pasaje De Lucas Capítulo 19 Dice Cuando Jesús Entró en Jericó ¿Te acuerdas En el Antiguo Testamento Las murallas de Jericó Que cayeron Cuando dieron Siete vueltas Y con Josué Y el pueblo Gritó Y conquistaron Jericó Bueno Esta es una de las ciudades Más antiguas De la humanidad Es una ciudad Milenaria Súper antigua Y dice que Jesús Entró en Jericó Y pasaba por la ciudad Y un hombre llamado Saqueo Que era jefe De los recaudadores De impuestos Y que más dice Era rico ¿Sí? Era jefe De los recaudadores De impuestos Y era rico Aquí vemos una foto De cómo se ve Jericó Actualmente Claro que ya es una ciudad En Palestina Y vemos que Saqueo Estaba tratando De ver quién era Jesús Pero la multitud Se lo impedía Él quería saber Quién era Jesús ¿Por qué quería saber Quién era Jesús? Porque había escuchado Cosas increíbles De Jesús Maravillosas Jesús cuando comenzó Su ministerio Entró a una sinagoga judía Abrió un rollo Del profeta Isaías Y en el capítulo 61 Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Y esa palabra ungido Es la palabra Meshiaj En hebreo En griego Es la palabra Krio Cristo De donde viene La palabra Cristo Jesús No se llama Jesucristo Como 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 Alguien se llama Carlos Hernández O María Rodríguez No No es Jesús Y apellido Cristo No se llama Jesús Del verbo hebreo Yasha Que significa Salvación Jesús es salvación Su significado Es el mismo nombre Que Josué En el antiguo testamento La salvación Es del Señor Y La palabra Cristo Es la traducción Del hebreo Mesías Cristo Jesús El ungido De Dios Porque en el antiguo pacto Dios prometía Que él traería Un rey salvador Que reinaría Con justicia Un rey salvador Poderoso Que establecería La paz Un descendiente Del rey David Que escribió Los salmos Y que tuvo Un reino glorioso Unido en Israel Y los reyes Eran ungidos Con aceite Se derramaba aceite Sobre su cabeza Pidiendo la consagración De Dios Que habían sido apartados Para Una tarea Especial Y Jesús Es ese Mesías De Dios Es ungido De Dios Que vino A salvarnos Que también Isaías El profeta En el capítulo 53 Decía Que como cordero Fue llevado Al matadero Que ciertamente Cargó Él Nuestras enfermedades Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Por un lado Estaba la imagen De un rey Poderoso Cuantos queremos Justicia En nuestras vidas Un país En nuestros países Son una coladera Una cochinada De disfunción De deshonestidad De robar Agarran el dinero De los impuestos Del pueblo Y es que pavimentan Y nada Lleno de hoyos Todas las calles Porque pusieron Material más barato Y todos los funcionarios Descaradamente Con millones De pesos O de dólares Robando el dinero Del pueblo Está lleno De pecado Lleno de inmoralidad El mundo La política Bueno Anhelamos A ese Rey justo Y salvador Ese gobierno Del reino De Dios Justo Que en Apocalipsis Nos dice Que algún día Estaremos con él Todos los redimidos Los rescatados Por la sangre Del cordero Y dice Que no habrá Más llanto Que no habrá Más tristeza Que no habrá Más injusticia Que no habrá Más dolor Y nosotros Anhelamos Esos cielos Nuevo Y tierra nueva Eso es lo que La escritura Nos habla Esa promesa Y La realidad Es que ese Jesús Hacía milagros Que nadie más Podía hacer Le daba Le daba La vista A los ciegos Como había Prometido Isaías 61 Apertura De cárcel A los presos Yo no sé Si alguien Está entre nosotros Que te sientes Cautivo Del pecado De alguna Adicción Que te tiene Agarrado Agarrada Y no puedes Salir O de alguna Situación Emocional Que te hundes En la depresión Constantemente O en la ansiedad Bueno La Biblia Nos dice Que Jesús Tiene el poder De rescatarte Dice la Biblia Que si el Hijo De Dios Nos libertare Seremos Verdaderamente Libres Y saqueo Había escuchado De este Jesús Es importante Escuchar Porque la Biblia Dice que la fe El poder Confiar en Dios Viene por el oír Y el oír Viene por La palabra De Dios Si tú Como pues Creerán Si no hay Quien les anuncie Dice Romanos 10 Si tú y yo No les enseñamos A nuestros hijos Quien es Jesús Quien es Dios El mundo Les va a enseñar A ignorar Absolutamente A Dios En sus vidas Que Dios Es irrelevante Que la religión Es basura Que es hipocresía Que es el opio De los pueblos Que claro Que hay malísimos Ejemplos Gente que usa Las cosas de Dios Para engañar Para lucrar Si conociéramos Las escrituras Lo hubiéramos leído Que las escrituras Nos advierten De esto Sin embargo Si tú y yo No somos intencionales En guiar a nuestros hijos Espiritualmente No van a tener Ellos una relación Con Dios Tú vienes A veces a la iglesia Bueno tus hijos Ni siquiera van a venir Y se van a casar Sin la bendición de Dios Se van a casar Sin la guianza De saber escoger Una pareja saludable Y tener un matrimonio saludable Y por lo mismo Van a fracasar Como padres Si no tienen la guía De Dios En sus vidas Y se dejan guiar Solo por el mundo Por los valores Torcidos del mundo Saqueo estaba tratando De ver quién era Jesús Me encanta Porque Aunque era rico Y aunque Era jefe De los recaudadores De impuestos Él había escuchado Los milagros Que hacía Jesús Y quería saber más Y saqueo quería ver Pero quería pasar Y la gente estaba Amotinada ¿Alguna vez has estado En un lugar así? O en un partido de fútbol En un estadio O haciendo una fila Y ves que hay mucha gente Y no puedes pasar Pero así estaba saqueo Y dice la Biblia Que era de baja estatura Pero era jefe Y era rico ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes Le gustaría cambiarle El Cambiar papeles Con 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 saqueo? ¿Cuántos de ustedes Les gustaría ¿Qué prefieres? Estar normal de estatura Y estar todo amolado No, a veces así estamos ¿No? O estar chaparrito Pero ser bien rico Forrado de billete Dicen en México ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué prefieres? Bueno, él era jefe Y era rico Pero me encanta Jesús en una ocasión Habló de aquellos Que tienen mucho dinero Que es difícil Entrar en el reino De los cielos Porque dice Si ya lo tengo todo Me reuní la semana pasada Con un pastor Que joven Dedicaron Él y su esposa Cinco años de su vida Para irse a vivir a China Y compartir el evangelio A escondidas Porque ahí te meten A la cárcel Si te agarran Compartiendo de Jesús Está prohibido El cristianismo En China Y las iglesias Se tienen que reunir Escondidas Y aprendió mandarín El idioma principal En China Y me decía él Que está plantando Una iglesia en Bellevue Está su iglesia en Redmond Y decía que él Encuentra más difícil Plantar iglesias Aquí en el estado De Washington Que en China Comunista Porque en Bellevue Está Microsoft Hay muchos ingenieros Que tienen mucho dinero Está Expedia Seattle Es una ciudad Impresionante El número de negocios A nivel Billonarios A nivel mundial Como Como que es Expedia Microsoft Costco ¿Qué más? Boeing Donde se hacen los aviones ¿Qué más? ¿Qué? Amazon Exactamente Tremendo Mucho dinero ¿Y qué pasa? Que la gente dice ¿Para qué necesito de Dios? Si puedo salir adelante Solo Solo pienso en progresar En avanzar Bueno, era jefe Y era rico Sin embargo Qué maravilloso Que él andaba Buscando a Jesús Seteo Seteo en griego Él estaba buscando Encontrar Quién era Jesús Profundizar Era jefe Y era rico Pero estaba tratando De ver Quién era Jesús Recuerdo en Mateo 16 15 Que cuando Jesús Pregunta Bueno, ¿quiénes dicen Los hombres que soy yo? Jesús Algunos dicen Que tú eres el Elías Que habría de venir Con ese poder Algunos dicen Que eres el profeta Que habló Moisés En Deuteronomio 18 Y Pedro le dice Tú eres el Cristo Tú eres el ungido De Dios El Rey venidero Tú eres El Hijo de Dios Y le dijo Bienaventurado Eres Pedro ¿Verdad? Pero Jesús Preguntó Ok ¿Qué dice la gente? Pero Jesús Nos pregunta ¿Y quiénes dicen Ustedes? ¿Qué soy yo? Y tú sabes Que esa es una palabra Muy importante Para tus hijos Y los míos El hecho Que mis hijos Sean hijos de pastor No garantiza Nada En el sentido De que ellos Son seres humanos Que tienen que aprender A conocer a Dios Y a buscar a Dios Por ellos mismos Y el espacio De tiempo Que tenemos Es muy corto Para explicarles Para mostrarles Para orar con ellos Para darles ejemplo Pero no hay garantía Trabajo tribun Y era un ateo Agnóstico Ateo Por muchos años De su vida Entonces Fue desafiado Para investigar Cuáles son Las bases Del cristianismo Podemos creer En lo que dijo Este Jesús De Nazaret Hijo de David Hijo de Abraham Que habría de venir Que él es el salvador Del mundo Que verdaderamente Este hombre Era el hijo de Dios O esto es solo Un cuento Religioso Que escribieron Los antiguos Fanatizados Con algo Que ni siquiera Era cierto Y él empezó A investigar Consultando A eruditos En el texto bíblico Personas que tienen Su PhD Su grado En investigación Y empezó A investigar Cuáles son Las bases O los fundamentos Para creer En las declaraciones De Cristo Y del cristianismo Que tan confiable Es el Nuevo Testamento Como un libro Que nos dice La verdad Acerca de este Jesús Fue Jesús Una persona De la historia O lo inventaron Realmente es verdad Lo que dice la Biblia De lo que dice Quien es Jesús Y al investigar Esto Profundamente Con gran honestidad Siendo él Un ateo agnóstico Termina Él Abrazando la fe En Jesús Y termina Convirtiéndose En cristiano Y escribe un libro Que se llama El caso de Cristo Porque lo investiga Como un periodista Abogado Entrenado Empezar Las evidencias Y es un libro Altamente sencillo Altamente recomendado Se llama El caso de Cristo The case for Christ En inglés The case for faith El caso de la fe Es un excelente libro Que le podemos regalar A nuestros hijos Que puedes leer tú mismo ¿Conoces a alguien Que no cree En la Biblia O que no cree En Jesús? Levanta la mano Si conoces gente Que cuestiona Sí, yo creo que todos Podemos conocer a alguien así Es un excelente libro Que le puedes comprar Y regalar Ten, te lo regalo Hace unas semanas atrás Le regalé a una persona Un libro sobre Sobre el Islam De un autor Quresh Que se llama Buscando a Alá Encontrando a Jesús Un testimonio De un musulmán Que viene a los pies De Cristo Y son instrumentos Hermosos Estos libros Porque nos hablan Con evidencias El viaje El descubrimiento Para llegar a la verdad De algunas personas Que antes no creían Bueno Jóvenes ¿Cuántos jóvenes Tenemos aquí? Levante la mano Los que son jóvenes Levante la mano Uh, jóvenes Muy bien Ok Perfecto Jóvenes Si ustedes se meten En este garage Y se quedan a vivir En ese garage Por Un mes Ahí ponen su cama Ahí cocinan Ustedes creen Que al terminar el mes Ustedes se van a convertir En un automóvil Van a salir de ahí Haciendo Brrm 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 Verdad Algunos No, ¿verdad? No te vas a convertir En un carro Por meterte A un garage Si tú te metes En una caja De un refrigerador ¿Sí? Frigidaire Te metes a la caja Del refrigerador No te conviertes En refrigerador Si tú te metes En una iglesia Si tus padres Te traen a la iglesia Si tus padres Te traen a la iglesia Cada domingo Eso no te hace Un cristiano Eso no te hace Un cristiano Lo que te hace Un cristiano Es que tú te conviertas En un seguidor De Cristo Que tú Que tú decides En tu corazón Y en tu mente Por ti misma Por ti mismo Tener un encuentro Con Dios Y eso me pasó A mí A los 14 años Comencé a leer El evangelio De Juan Y me impactó El amor De Jesús Sus palabras Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al padre Si no es por mí Simbró mi corazón Y yo le dije Dios Yo quiero conocerte Y llegó un punto En mi vida Donde yo dije Yo no quiero ser cristiano Solo porque mis papás Sean cristianos Yo quiero saber Que la fe en Cristo Es digna De depositar Mi confianza Y tuve un tiempo De búsqueda Inclusive estudié Otras religiones Y el Señor Me convenció Y es la mejor decisión De mi vida El estar en Cristo Que horrible Estar sin Cristo Meterte en una iglesia No te hace cristiano Así como meterte En un garage No te hace automóvil Por eso es muy importante Que animemos A nuestros hijos A la fe A que busquen Así como saqueo Seteo Que puedan ir A este campamento Y puedan tener Un encuentro Con las cosas de Dios Y ser desafiados A buscar a Dios Saqueo era jefe Y era rico Pero también era Bajito de estatura Quizá también inseguro Y quizás Tenía soledad Porque la gente Que tiene dinero La gente lo busca Algunos por su Dinero Y los que son jefes ¿Cuántos se le acercan Al jefe Si no es por conveniencia Algunos Y otros mejor No se acercan Porque es el jefe ¿Sí? Estoy seguro Que él sabía Que había algo Que faltaba En su corazón Y te voy a decir Una cosa Mientras no tengamos Un encuentro Con Dios En nuestras vidas Va a haber Algo Que falta En nuestro corazón Y ese algo Es una relación Personal Con el Dios Que te hizo Y que te ama Cristo Te hizo Y te ama Y te busca Estoy seguro Que dentro De tener dinero Y de ser jefe Su vida No estaba Todo Bien hecho Había áreas Que necesitaba Y tenía curiosidad De saber Quién era Jesús Y quizás Él era el Mesías La sociedad religiosa Lo había Rechazado Porque él era Un cobrador De impuestos Estaba trabajando Para el enemigo Yendo con los judíos Y diciendo A ver Tus impuestos ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuántos cultivos Tuviste? ¿Cuánto ganado? Le debes al imperio romano Dos becerros O la mitad O tanto porcentaje De tu cosecha La gente odiaba ¿Cuántos de ustedes Aman A los agentes De Hacienda O del IRS? ¿Cuántos de ustedes Les encanta El IRS Porque te van a cobrar De todo lo que ganas Te van a descontar Dice ¿Por qué? Si lo trabajé ¿Verdad? ¿Por qué me lo quitan? Bueno Era bajito De estatura De esos que Cuando se contaba De este bajito Que estaban En una camioneta Tras los trabajadores Los que son de Estados Unidos No hacen eso Porque te multan Porque es peligroso Andar en la batea De la camioneta Pero en México En nuestros países Se acostumbra mucho Que va algunos agarrados Y a veces hay tubos Y van los trabajadores Ahí arriba Y estaba muy chaparrito Y los trabajadores Que no conocían a Dios Así como los albañiles Y mire, mire Ahí viene la Petra La Petra La Petra Y todos se asomaban Y le chiflaban Típico de México ¿No? Y le chiflaban Así como yo le hago A mi esposa Todos los días Entonces De repente Oh, ahí viene Ahí viene la Sonia La Sonia La Sonia Y este siempre se quería Se quería Y no podía Y de repente Alguien Dice a alguien La Ramona La Ramona Y todos que se agachan Y dice Aquí es cuando Y se asoma Y venía un árbol Una Ramona Pum Le dio en la frente ¿No? La suerte De los chaparritos Era bajito De estatura Quizá también Inseguro Y quizá tenía soledad Yo no sé Si alguno de ustedes Se ubica A veces tenemos Baja autoestima Porque decimos Estoy muy gordito ¿No? Para ponerme los pantalones Tengo que ponerle aceite Para que entren casi ¿No? No me gusta Cómo se me ve la nariz Muy nariz aguileña ¿No? No me gusta Parezco con Dorito Dice alguno No me gusta Cómo se me ven Los cachetes No me gusta Porque mis piernas Parece que estoy sambo Y luego vemos Las fotos De los modelos Las modelas De revista Perfectas Le agarran El ángulo perfecto Y podemos sentirnos Inseguros En cómo se ve Nuestro cuerpo O podemos seguirnos Inseguros Porque hablamos Y tartamudeamos O porque no tenemos Facilidad de palabra Y hay diferentes Inseguridades Que tenemos Pero el Señor Nos dice Que Él nos ama Con todo Porque no hay nadie Perfecto Todos estamos Con deficiencias En distintas áreas ¿No? Y él se sentía así Pero él sabía Que necesitaba En su vida A Jesús ¿Qué busca la gente hoy? ¿Qué estás buscando tú? Él tenía Dinero Y era jefe Había progresado A pesar de ser chaparrito Era chiquito Pero picoso Había logrado Abrirse paso En la vida Aunque lo rechazaba La sociedad judía Y la religión Algunos persiguen La felicidad Así como un perro Busca Ve su cola Que está moviéndose Dice ¿Qué juguete será eso? Y cuando voltea Para agarrar su cola Resulta que se mueve Y se mueve Y se mueve Y nunca la alcanza Y siento que a veces Así es la felicidad Cuando la gente dice Es que todo lo que quiero Yo es ser feliz Y hay gente que tira La basura Un matrimonio Sus hijos Su familia Por perseguir Un amorío Con alguien Fuera del matrimonio En adulterio O hay gente que dice No es que si yo Trabajo más horas Y dejo de ir a la iglesia Los domingos Porque tengo que trabajar Y ganar dinero Y progresar Y voy a salir adelante ¿No? Y el problema es que La felicidad se nos esfuma Es como que Quieres alcanzarla Quieres alcanzarla Agarrarla Pero se te va Y quieres volver a agarrarla Y se te va Y dices que Ya me he esforzado He trabajado Pero nunca puedo ser Totalmente feliz ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque el Señor La felicidad Tiene que ver No con llegar A un destino Ah, si me graduo Ya voy a ser feliz Si encuentro El amor de mi vida Voy a ser feliz Si tengo un hijo Voy a ser feliz Los que no pueden tener hijos Si me caso Si Si Logro comprar mi casa Si me dan papeles En Estados Unidos Voy a ser feliz Y la felicidad Siempre se te esfuma Se te esfuma Se te esfuma Porque la felicidad No es un destino Al que llegas Y dices Ya soy feliz Es más que nada Lo que Dios quiere Es que tengamos un corazón Que camina De la mano De Dios Que aprende A tener contentamiento Como Pablo decía Estoy en la cárcel Me pueden cortar la cabeza Pero yo sé A quien he creído Yo sé que para mí El vivir es Cristo Y el morir ganancia Por todo estoy enseñado Así Tener abundancia Como para padecer necesidad Y pasar hambre Y dificultades Es porque todo Lo puedo soportar En la fortaleza De Cristo Porque Él me fortalece Pablo podría decir Que se encontraba Que había encontrado Que gran ganancia Es la fe La piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Así que Tenemos que tener Contentamiento En las pocas cosas Que tengamos O en las muchas Pero hay gente Que dice Es que yo estudio Yo me esfuerzo Porque quiero ser feliz Hay gente que quiere Piensa que el dinero Va a cambiar su vida Claro que el dinero ayuda Todos quisiéramos Tener más dinero En el sentido De que puedes tener Un mejor Atención médica Puedes tener Comprar tu departamento O tu casita O puedes Tener un auto Que no se está Descomponiendo A cada rato El dinero ayuda Y por eso la gente Lo busca El asunto El problema Es amar al dinero No tiene nada de malo Querer superarse en la vida El problema es que Si tú pones al dinero Como tu Dios Y quitas a Dios Del lugar Que solamente Le corresponde a Dios Y crees que el dinero Va a llenar El vacío De tu corazón Te equivocas Progresa Sal adelante Pero nunca se te olvide Que nada puede ocupar El lugar único Que le corresponde a Dios Puedes tener dinero Pero tu dinero No va a detener Que te hagas viejito Tu dinero No va a detener Que un día Te vas a morir Y vas a estar En una tumba Y tu familia Va a estar Velando tu cuerpo El asunto Es que va a pasar Con nuestra alma Al morir Y solamente Dios Es el que nos ofrece Vida eterna En Jesucristo La Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte Pero la dádiva De Dios Lo que Dios Ha dado Y regalado A través de Cristo Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Hay gente Que busca paz Jesús dijo Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No les doy El tipo de paz Que da el mundo ¿Sí? Él es el príncipe De paz Hay gente Que busca amor Y dice Si yo tuviera Esa persona En mi vida Sería completo Hay gente Que busca alegría Hay gente Que busca salud Porque están en enfermedad Y en dolor Y cuando Padecemos Enfermedades Te quita Muchas veces El gozo de la vida Te quita la calidad De vida Hay gente Que está buscando Seguridad Yo quisiera sentirme Más seguro Más segura Hay gente Que busca un balance Porque trabajamos mucho Ya tenemos mejor economía Pero no tenemos tiempo Con nuestros hijos Y luego nuestros hijos Se rebelan Se meten en problemas Y es como Como balanceo Esta vida Para encontrar Sentirme pleno En plenitud Hay gente Que busca propósito Hay gente Que busca pertenecer Una de las grandes Necesidades De nuestros tiempos Es el vacío Que hay en el alma Pablo le decía Timoteo Está bien Que te ejercites Físicamente Eso es buenísimo Pero es mucho mejor Que te ejercites Para vivir piadosamente La piedad Es una palabra Que significa Vivir en la fe La fe en Jesús Dice Ejercítate Es algo que ¿Cuántos van al gimnasio Aquí? Pues no se les nota No, no es cierto No, no, no Para nada No Nos queremos ir al gimnasio Para más o menos No, dice pastor Si no fuera Ya me vi No sé cómo estaría ¿Verdad? Algunos van al gimnasio Les felicito Yo fui unos cinco años De mi vida Cuando estaba joven Y me encantó Esa experiencia Ese tiempo en mi vida Y necesito retomarla El ejercicio físico Ayuda Pero dice Que es mucho mejor Que te ejercites Jóvenes Que te ejercites Para la piedad Y eso es lo que queremos Hacer con el campamento Ceteo Guiar a nuestros jóvenes A tener un encuentro Con Jesús Que sepan Que Dios les ama Dios les conoce La fe en Jesús Es útil Que dice el apóstol Pablo ¿Para qué? Para todo Cristo te da paz Cristo te da seguridad Cristo te da esperanza Cristo te da sabiduría Caminar con Dios El temor al Señor El respetar a Dios Es el principio De la sabiduría Es útil para todo Te ayudará en esta vida Y también en la venidera Óigame ¿Quién de nosotros No le quiere dejar eso A sus hijos? En esta vida Y en la venidera Las promesas de Dios Entonces dice Volviendo a saqueo Dice que estaba Tratando de seteo Es la palabra seteo Estaba buscando ver Quién era Jesús Esta palabra seteo En griego Significa indagar Para averiguar O encontrar ¿Cuántos de nosotros Queremos que nuestros hijos Indaguen en la fe En Cristo? Que agarren la Biblia Y lean y vean Cómo pueden conocerle Y qué es una vida Vivida de la mano de Dios Una vida plena En Jesús Todos queremos eso Para nuestros hijos Que busquen Que indaguen Seteo Que averigüen Que se metan Con Dios En una relación Dice que Él quería Pero la multitud ¿Qué cosa? Se lo impedía Pues era de baja estatura Quiero decirte Que habrá cosas Y personas Jóvenes Y adultos Que están aquí presentes Habrá cosas Y personas Que pueden ser impedimentos Para encontrar a Jesús Si tú empiezas a llenar Como dicen Garbage in Garbage out ¿Verdad? Empiezas a llenar Tu mente De basura De sexualización De rol de la mujer Con oyendo Reguetoneros O hip hop O canciones Que utilizan Grosserías Y es la forma De sacar El coraje Que a veces Los jóvenes Sienten O las emociones Que tienen Y empiezas A llenarte De eso Esos son impedimentos O la oración Y tu relación Con Dios Te apartará De el pecado O el pecado Te apartará De la oración Y de tu relación Con Dios Hay cosas Hay personas Que se vuelven Impedimentos Para encontrar A Jesús Quizá alguno Está aquí Que dice Es que pastor Yo quiero acercarme A Dios Pero mi familia Me hace burla Que ya me fui Con los protestantes Que me fui Que ya me lavaron El cerebro Y va a haber lucha Va a haber rechazo Hay impedimentos Saqueo quería Pero la gente Le impedía Siempre Habrán impedimentos En tu relación Con Dios Típico Vamos a tener Un estudio Bíblico Familiar Traigan la Biblia Hijos Vénganse Vamos a tener Un estudio Bíblico No que estoy Viendo un programa No que estoy Viendo en el celular Los reels De YouTube Vámonos No que quiero Hablar con mi amiga Vamos a tener Un estudio Bíblico Y en ese momento Entra la llamada Vamos a tener Un estudio Bíblico Y en ese momento Se agarran De la greña Dos de tus hijos Y empiezan A pelearse Y a gritar Y le azota La puerta Siempre Va a haber Impedimentos Es que Queremos regresar Las cosas de Dios Y te aparece Un cuate Un camarada Un compadre Dice Compadre Véngase Y te pone El tequila Y te pone La cerveza Y órele Compadre Una no es ninguna Que no se acuerda Y tú Es que quiero Acercarme a Dios Pero ya Te llevaron De parranda Te levantaste Con la cruda Realidad Y al día siguiente Dices No para qué Voy a la iglesia Soy un hipócrita O no puedo ir En este estado Cuando te quieres Acercar a Dios Muchas veces Va a haber Impedimentos Y limitaciones Que sobrepasar Y tienes que aprender A decir No Quiero seguir Al Señor No Es que justo Nos peleamos Y no vinimos A la iglesia Porque no queríamos Ser hipócritas Hay impedimentos Y limitaciones Tienes que hacer El tiempo Y decidirte Pero Saqueo Estaba determinado Porque él buscaba Realmente Indagaba Y quería ver A Jesús Dios dice Que se adelantó Corriendo Y se subió A un árbol Dijo Pues a ver ¿Dónde no? Un árbol Psicómoro Para poder ver A Jesús Ya que Jesús Iba a pasar Por ahí La gente Estaba motinada Porque Jesús Estaba pasando Muchas veces Jesús ponía Las manos Sobre los enfermos Sobre los enfermos Y sanaban Y él quería Ver a Jesús Y este es el árbol Que dicen algunos En Jericó Que lo han cercado Y dicen que este es el árbol Es un psicómoro En el cual Quizás Se subió Saqueo Es un árbol Que tiene más de dos mil años De antigüedad Es un lugar turístico En este lugar actualmente Donde la gente va a ver El árbol posible ¿No? Una posibilidad De que quizá Este fue el árbol Donde Saqueo Se subió Para ver Caminar a Jesús Fíjate Era jefe Y era rico Pero estuvo dispuesto A subir a un árbol Como un niño Sin importarle Lo que otros Pudieran pensar Jóvenes Buscar a Dios Quizá ninguno De tus amigos Va a interesar En las cosas de Dios Empezar a escuchar Música cristiana Cuando todo el mundo Está escuchando Otra música Llena de groserías O música Que no agrada a Dios Quizá no va a ser popular Pero es importante Que valoremos Quien es Dios Y que tomemos Decisiones determinantes Decir Cueste lo que cueste Yo quiero que Dios Obre en mi vida Cueste lo que cueste Yo quiero conocer Al Señor No me importa Si mi familia Me dice Que me cambié de religión Que me lavaron el cerebro Que me metí una secta Porque hay sectas falsas Nosotros aquí No predicamos una secta No predicamos Una organización religiosa Predicamos a Jesucristo A este crucificado Por nuestros pecados Y levantado por el Padre Y que nos ofrece Vida eterna Todo aquel que cree en él Conforme a las escrituras Es lo que predicamos No nuestra iglesia No nuestra institución Limitaciones Siempre habrá Pero el interés Y tu disposición Pueden sobrepasarlas Mira Este jugador Cuando yo estaba joven Se llamaba Maxi Bogues ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan Algunos de ustedes De Basketball Charlotte Hornets? Medía Cinco pies y tres pulgadas Un metro sesenta ¿Cómo es posible Que un hombre chaparrito De un metro sesenta Logre estar En la mejor liga De básquetbol Del mundo Profesional National Basketball Association La NBA Donde jugó Michael Jordan Y poder estar Así chiquitito Y ser una persona Tan eficiente Que estuvo trece años Como profesional En la liga más alta Del mundo Eso muestra Una persona Súper enfocada Súper dedicada Que nadie le pudo Poner un tapón Y decir Tú hasta aquí llegas ¿No? Podemos sobrepasar Obstáculos Y Dios puede usar Nuestras vidas Yo no sé Cómo te sientes hoy Si te sientes derrotado Por tu pasado Si piensas Que Dios no puede Usar tu vida Pues Moisés Le dijo a Dios Yo soy tartamudo Ni sé hablar Y Dios le dijo ¿Quién le dio La boca al hombre? Soy yo quien te envío No hay limitaciones Para Dios El asunto Es que tanto Quieres tú Dejarte usar por Dios Porque al final De cuentas Aquí está la limitación Tú aquí solito Te pones el freno Dios quiere usarte Dios quiere Llevarte a más Y en Cristo Está todo lo que Siempre has deseado Bueno El interés tiene pies ¿Ha oído esa frase? Yo se los he platicado Es una frase Muy conocida Para algunos en México El interés tiene pies ¿Quieres una muestra de eso? ¿Te acuerdas Cuando te enamoraste De tu esposa? ¿Te acuerdas Cuando te enamoraste De tu esposo? Y había algún obstáculo Para no verse ¿Qué no hacías? ¿No? Hay una frase Que dice Mi amor Si verte fuera la muerte Y no verte fuera la vida Prefiero la muerte Y verte Que la vida Y no verte ¿Sí? Lo que no hacías Y a mí Yo casi me voy por eso Porque me acuerdo Que nevó en Fort Worth, Texas Estaba haciendo mi maestría Y mi esposa Estaba en Denton Otra Estaba estudiando Un programa de la Biblia Y yo 45 minutos Agarré el carro Y manejé Y pues allá No está acostumbrada La gente a la nieve Y estaba congelado Y con nieve Pero yo dije No puede pasar un día Que yo no la vea ¿No? Y manejé Y de repente Me di una vuelta Así y dije Señor Ya me fui con mucho cuidado Pero ¿Qué no hacía? ¿Qué no hacía Por ver a esa mujer De la cual estoy enamorado? ¿No? Como si andaba cacheteando Las banquetas por ella Dicen ¿No? ¿Te acuerdas? El interés tiene Pies Y aquí Ay no voy a la iglesia Porque tengo mucha ropa Que lavar ¿Sí? Ay viene familia Qué oportunidad De llevar a tu familia Que escuche La iglesia De la cual eres parte Y que escuche un mensaje De que en Jesús Hay esperanza Que Dios les ama Y que Él es el camino La verdad Y la vida Es una oportunidad De traerles Ah pero viene familia No, no voy A veces tomamos decisiones Tan fácil De no poner a Dios En prioridad El interés tiene pies Más importante Que tú Limitaciones Es tu interés Y tu disposición Y queremos Ayudarle a nuestros hijos A tener interés En las cosas de Dios Y a tener disposición Para Dios Mira lo que dice Proverbios Habla de la sabiduría Y es un padre amoroso Que le quiere decir A sus hijos Que busquen Sobre todas las cosas Que pueden desear Más que las piedras preciosas Dicen Proverbios 3 Más que el mucho dinero Que la plata Y el oro Dice Que busques En tu vida Sabiduría ¿Sabes lo que es sabiduría? Es la inteligencia Aplicada a vivir Escoges una pareja Bien pensada ¿Sí? ¿Cuántos se arrepienten Por alguna pareja Mal escogida? Que no hay Mejor no les digo Porque los voy a desanimar A todos ¿Sí? Todo se ve bonito Y que brilla por fuera ¿No? El pasto se ve más verde En el vecino Solamente el vecino Sabe qué tipo de pasto Tiene ¿No? Pero hay ocasiones En que puedes decir Ay es que me equivoqué No, no te equivocaste A veces has descuidado Tu matrimonio O te ha tocado Una persona difícil Cabeza dura Una persona terca Como una mula Dicen por allá ¿No? Y tú no ves Tus propios errores Dios tiene el poder También de restaurar Esos malos matrimonios Y cambiar nuestro corazón Pero Si tienes sabiduría Vas a escoger bien A tu pareja Si tienes sabiduría Vas a escoger bien Un empleo Vas a salir adelante Dios te va a dar La sabiduría Joven Para tomar buenas decisiones Y progresar Y te va a dar gracia Ante los ojos de Dios Y de los hombres Para que te vaya bien En todo lo que hagas Como el Salmo 1 Bienaventurado El que en su ley Medita de día y de noche Será como un árbol Plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará No así los malos Que son como la paja Que se lleva el viento Dice el Salmo 1 Pero Proverbios 2 Dice Si la buscas como la plata ¿Cuántos de ustedes Buscan el dinero? ¿No? Y agarran overtime Tiempo extra Y trabajan sábado Y trabajan domingo Algunos Y porque andan buscando La plata Andan buscando el oro Si la buscas como la plata La sabiduría Y la procuras Como a tesoros escondidos Entonces entenderás Lo que es amar Y respetar al Señor Y entonces descubrirás El conocimiento de Dios Que es más valioso Que toda la riqueza Que puedas encontrar Y que tiene promesa En esta vida Y en la venidera Porque el Señor Da sabiduría De su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia El reserva La prosperidad ¿Para quién? Para los rectos Y ese escudo Para los que andan En integridad ¿Cuántos de nosotros Queremos esto Para nuestros hijos? Amén Bueno y para nuestra vida Hay que buscar La sabiduría Si la buscas Como a la plata ¿Qué significa este Teo? Buscar ¿Qué queremos En nuestros jóvenes Con este campamento? Que haya una búsqueda ¿De quién? Una búsqueda de Dios Que vayan con un corazón Listo Dispuesto Para escuchar De Dios En sus vidas Y mira Quiero decirte algo Padre o madre Despierta El interés En Dios De tus hijos A menos Que ellos busquen Por sí mismos A Dios Dios Solo será La religión De sus padres ¿Sabías eso? A menos que tus hijos Y mis hijos Busquen por ellos mismos A Dios ¿Qué va a ser Dios Para ellos? La religión De sus papás La actividad religiosa De los domingos ¿Cuántos de nosotros Queremos Que la relación Que tienen tus hijos Con Dios Solo sea una idea Religiosa De ir los domingos A la iglesia? Y eso Hasta flojera Les va a dar Y no van a querer venir ¿Cuántos de nosotros Queremos que nuestros hijos De verdad Amen a Dios Y sientan el amor De Dios Y caminen con Dios Y llenen su vida De sabiduría Y sean prosperados En esa relación Con Dios Amén Así como saqueo Que buscó a Dios Con todo su corazón Y creo que a veces Nuestro papel Es algo así ¿Reconocen esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Un árbol ¿Sí? Que le ponen Una varita ¿Por qué? Para que crezca Derecho Árbol que crece Torcido Hay un dicho Jamás su tronco Endereza Bueno en Cristo Sí enderezan el tronco Pero para eso Tienen que quebrantarse A veces ¿Sí? Miren Que interesante Porque en este versículo Dice que Llegando al lugar Estaba saqueo Trepado En la rama Y viene Jesús Y Jesús llega Y ve que saqueo Está arriba Y mira lo que hace Jesús Jesús nunca había visto A saqueo antes Y saqueo Nunca había visto A Jesús Pero él quería Conocer Acerca de él Que oía Que hacía maravillas Que quizá Él era el Mesías Y Jesús Mira hacia arriba Y le llama Por su nombre Y le dice Saqueo Baja Enseguida Porque tengo que Quedarme hoy En tu casa Es impresionante Porque era la primera Que queremos que suceda En la vida De nuestros hijos Y que queremos Que suceda En la vida De las personas Que amamos Dios te conoce En Lucas 19 6 Vemos que Así que se apresuró A bajar Me encanta Porque tuvo Disposición Muy contento Y recibió A Jesús En su casa ¿Cuántos de nosotros Estamos dispuestos A sobrepasar Los obstáculos Porque el pecado Las malas amistades El afán Por el trabajo Tu depresión Tus preocupaciones Tu ingratitud Que sientes Que la vida Te la han amargado Por alguna injusticia Y dices Es que quisiera Quizá conocer De Jesús Pero la multitud Se lo impedía ¿Pero qué hizo? Él corrió Y se subió A un árbol Tú tienes que buscar Sacarle la vuelta A tus impedimentos ¿Qué te está Impidiendo Vivir en el centro De la voluntad De Dios Y que Dios Use tu vida? Dios te dice Ya basta El tiempo pasado Yo he obrado En tu vida Me has conocido He hecho milagros En tu vida ¿Dónde estarías Sin mi mano? Es tiempo Que le anuncies A otros Lo que yo he hecho En ti Que comiences A servirme O que comiences A buscarme Súbete a la rama Del árbol Haz lo que tengas Que hacer Para sobrepasar Cualquier limitación Y dile Señor Enme aquí Aquí estoy Señor Obra en mi vida Úsame Reina en mi vida Y en la vida De mi familia En Apocalipsis 3 20 Dios dice Mira Que estoy a la puerta Y llamo Dios no dice Mira que estoy a la puerta Y pateo la puerta Y entro Sino dice Llamo Si alguno O alguien Oye mi voz Y abre la puerta Como mi madre Siempre que compartía De Jesús Usaba este ejemplo De que ella venía Con cubetas de agua Con Con Fabuloso Con Clorox Con Trapos Para limpiar Y Venía y decía Señora Vengo a ayudarle A hacer la limpieza Le voy a dejar Su casa limpia Dice Pero si usted No me dice Pásele Bienvenida Yo no puedo Limpiar su casa ¿No? Y Dios dice Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta ¿Qué promete Jesús? Entraré Y cenaré Con él Y él conmigo Cenar es algo íntimo Vas a tener compañerismo Con Dios Dice la Biblia Que el que le ama Guarda su palabra Dice Vendremos yo y mi padre Y haremos morada Con él Depende de ti El abrir la puerta Porque el Señor Te está llamando Porque su Espíritu Santo Habla las vidas Pero depende de ti El decirle Señor Pásale Tú estás a la puerta Y yo he mantenido Esa puerta cerrada No he querido tener Nada que ver Con la religión Fui No sé Pasado por malas experiencias No creo No me gusta la vida Que he vivido Quédate afuera Pero hay un punto Donde dice Señor La verdad es que He fracasado Y me siento vacío Dejándote afuera De mi vida Hoy decido yo Abrir la puerta Y te digo Señor Ven Limpia mi vida Quiero tener comunión Contigo Cenar contigo Y tú conmigo Dice que al ver esto Todos empezaron a murmurar A ir a hospedarse Con un pecador Cuando te rindas a Jesús Va a haber críticas Va a haber amigos Que te van a despreciar Va a haber gente Que se va a molestar Porque tú ya no haces Lo que hacías Con ellos antes En este caso Criticaban a Jesús Pero a ti también Te van a criticar Así como la gente Critica El acercarse a Dios Y dice que Saqueo dijo Mira Señor Ahora mismo Voy a dar a los pobres La mitad de mis bienes Y si en algo He defraudado a alguien Le devolveré cuatro veces La cantidad que sea ¿Sabes lo que yo veo aquí? Un verdadero arrepentimiento Porque a lo mejor Un cobrador de impuestos Tenía chance De ser un poquito De quedarse con algo En su bolsillo ¿No? Hubo un arrepentimiento Y dijo Si voy a dejar a Jesús Entrar a mi casa Y voy a seguir a Jesús Tengo que comenzar A hacer las cosas diferentes Tengo que permitir Que Jesús reina en mi vida Hubo un cambio Hubo evidencia De un verdadero arrepentimiento Y determinación De hacer lo correcto Y yo quiero animarte Joven que estás aquí Hombre, mujer Que estás aquí Que le abras la puerta a Jesús Que sobrepases Los impedimentos Que seteo Que busques Intencionalmente Decir Señor Entrar a tu vida Pero la pregunta Tienes la sensibilidad A decirle Señor Me rindo a ti Pásale a mi vida Quiero tener compañerismo Contigo Quiero que empieces A guiar mi vida ¿Sabes por qué? Porque Jesús es todo Lo que buscas Comenzamos diciendo Que los graduados Quieren progresar Ganar más dinero Tener hecha su vida Pero al final Todo lo que buscamos En Jesús Se encuentra La esencia De lo que va a traer paz De lo que va a traer Sabiduría De lo que va a traer Verdadero amor De lo que va a traer gozo De lo que va a traer Estabilidad a tu alma Porque Jesús hizo la vida Te conoce por nombre Te ama Y te busca Yo te animo Si no has tenido Esta experiencia Que digas Hoy ha llegado La salvación A esta casa Vamos a inclinar El rostro Para orar Bendito Dios Y Padre Gracias por este mensaje De la vida de saqueo Gracias por esta salvación Que llegó a la vida De saqueo Señor Y así como saqueo Llegó a nuestra vida También Cuando alguien un día Nos habló de Jesús Gracias Padre Porque tu palabra Ha transformado Nuestra vida Para bien Porque nuestra vida No es lo mismo Que si tú No estuvieras presente En nosotros Te pedimos Por la salvación De nuestra juventud De nuestros hijos Que tú avives Corazones Y levantes Ciervos de Dios En medio De nuestros jóvenes Señor Que hables A sus vidas Y que estén Dispuestos A rendirse a ti Y a buscarte Con intencionalidad Así como saqueo Lo hizo Habla nuestra vida Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!